Ayer iniciaron formalmente las Patronales Santa Ana 2018 dentro de las inmediaciones de Inéspre de esta ciudad. Hoy, el miembro del Departamento de Cultura de este municipio, Gervasio de León, dijo que esta celebración cultural cuenta con un equipo de seguridad y coordinación necesario para que franco-macorizanos disfruten de su fiesta. Hay gran entusiasmo de un buen equipo de seguridad, tanto a nivel de lo que es la poli-municipal como la policía nacional, un gran despliegue y otro organismo de seguridad que nos acompaña, que saben que esta es la fiesta del pueblo y por lo tanto debe darse ordenada, tranquila, pero con la alegría que caracteriza sobre todo al franco-macorizano. En ese sentido, la población, lo que tuvieron anoche con una presencia significativa en el acto inaura, pues pudieron ver más o menos en el orden que se van desarrollando esas actividades y donde incluso se anunció el conjunto de artistas que van a estar presentes cada noche en Tarima. De León ofreció además la lista de artistas que disfrutarán de forma gratuita quienes participen de estas patronales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la materialista que les toca esta noche, tenemos a doña Pepa, presidenta de la Grande, que estará el 21, tenemos a La Jaza el 22, Shadow Blue el 23, Miro Chac el 24, Chico el presidente el 25, como un regalo de Telenor, y Chelo Chac el 26. Además, llamó a los municipios a acudir de forma ordenada a este evento cultural. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.